... Carlina tiene 14 años, la están buscando desde el día de ayer. La última vez que la vieron estaba en el Parque Las Heras. Yo tendría para decirle, si está acompañada con alguien que no corresponda, que por favor me la devuelva. Acá hay una familia, hay hermanos, hay amiguitos, conocidos, todo, que la quieren, que la queremos, que la necesitamos, que no le pueden cortar la vida a los 14 años, que si se mandaron a una bacana, que la dejen, que la liberen, porque, no sé, tengo ese presentimiento de madre que algo de eso hay. O sea, Carlina no es una chica que se va con cualquiera. Habló una señora que hizo una denuncia en el 911, con nombre y apellido, y comentó que la vio a Carlina en Paunero y Las Heras, o sea, que es la cortada, es la plaza, y la vio con dos muchachones que la estaban consiguiendo. ¿Tenía el parque, o había naciones, ropa, tenía dinero en efectivo? Poco, no, poco, lo del día, tenía, bueno, la netbook del colegio, y toda la mochila con todas las cosas del colegio, nada de valor, no tenía reloj, no tenía nada de valor, no tenía celular, o sea, no, esto fue un descuido y alguien que estaba esperando. Para mí esa es la hipótesis, no, dejo los colegios. ¿En esa qué? Con una calza negra, una remerita con unas rayitas flojitas, y un buzo con cierre de color bordón.